A 2.000 kilómetros al norte de Santiago, en la curva del continente sudamericano, se ubica Arica, ciudad de la eterna primavera. Sus atracciones turísticas son el desierto, el altiplano, el parque nacional El Lauca, uno de los más grandes del país, y sus cálidas aguas que hacen que sus playas sean visitadas todo el año, atrayendo el turismo. Sus valles proveen a la principal actividad económica de la región, la agricultura, que abastece al país gran parte del año. Cuando te comes un tomate en agosto, es uno del Valle de Azapa. Aquí se encuentran las momias más antiguas del mundo, las conocidas momias Chinchorro, con 13.000 años de antigüedad. Los parques arqueológicos de sus cerros contienen geoglifos y petroglifos únicos, varios de ellos en riesgo de desaparecer, debido a que en septiembre de este año se emplazará la central termoeléctrica Parinacota, de capitales ingleses, la cual abastecerá de energía a instalaciones mineras y no a la ciudad. El proyecto fue aprobado al 2009, a puertas cerradas y a espaldas de la ciudadanía. Esta termoeléctrica, que emitirá gases tóxicos equivalentes a 2.000 micros amarillas funcionando día y noche sin parar, operará en el Cerro Chuño, a sólo 1.500 metros de la ciudad, originando graves enfermedades respiratorias y cardiovasculares a sus 200.000 habitantes. Además estará a un kilómetro del Valle de Utah, contaminando sus aguas y cosechas. Y los vientos expandirán la contaminación al resto de la ciudad. Arica es el mejor lugar del mundo para generar energía solar. Su geografía es idónea para la energía eólica y mareomotriz. Estas son las energías que queremos para Arica y para Chile. Energías limpias, sustentables e inofensivas para todos. Infórmate, únete. Arica despierta.